Mientras estabas de vacaciones con tus amigos, algo extraño ocurre. Un día te despiertas en el laboratorio de un científico loco. Después de algún tiempo tratando de escapar, encuentras una nota que dice que la única posibilidad de hacerlo es encontrar las pistas que ha dejado y resolver los diferentes acertijos para encontrar el código que abre la puerta. ¿Serás capaz de escapar y continuar disfrutando de las vacaciones con tus amigos?